Y los pueblos del mundo, hoy estamos enfrentando una situación verdaderamente alarmante. Hemos estado haciendo seguimiento durante seis semanas, desde el que el coronavirus, COVID-19, denominado así por la Organización Mundial de la Salud, cuando comenzó su proceso de expansión, habiendo hecho decenas de pruebas de casos sospechosos, no ha llegado a Venezuela. Pero tenemos que prepararnos, así le digo a todo el pueblo de Venezuela, tenemos que prepararnos con serenidad, con seguridad, y con la cooperación y la solidaridad más grande que podamos ejercer venezolanos y venezolanas. La cooperación y la solidaridad más grande, la disciplina social más grande, para proteger a nuestro pueblo, a nuestras familias. El sistema de salud venezolano, he decidido declararlo en emergencia permanente para la prevención, para la protección y para prepararlo plenamente en todas sus capacidades para atender los casos que en algún momento se han detectado en cualquier lugar del país. Con el análisis que me ha entregado el equipo presidencial para la atención del coronavirus, dirigido por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que tiene todo el aparato médico-científico del país a su disposición, he decidido suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia para sumar a los procesos preventivos a nivel internacional. La comisión presidencial me ha recomendado que tomemos medidas especiales que van a ir escalando y pido al pueblo de Venezuela la mayor comprensión, la mayor cooperación. Le pido a los consejos comunales, a los más de 46 mil consejos comunales, a los CLAP, le pido a toda la red de organizaciones sociales, vecinales, populares, le pido a todos los movimientos sociales del país, a todos, sin distingo, sin exclusión, que se pongan al frente de la batalla por proteger al pueblo de Venezuela de esta pandemia del coronavirus. Tenemos que tomar medidas que pudieran escalar, si fuese necesario, en las próximas horas, días o semanas. Ya en algunos países han dado resultados como en la China. Y la primera medida que tenemos que tomar es suspender y prohibir concentraciones públicas masivas, eventos públicos masivos, conciertos, el cierre de espacios públicos como los museos, y todas las posibilidades de que en sitios cerrados o en sitios públicos de aglomeración se cree el cultivo para la transmisión y la multiplicación de esta pandemia que está abatiendo a la humanidad.